A seis días de que termine la disposición título 42, la administración Biden puso finalmente las reglas claras. Venir a este país sin documentos migratorios podría significar desde la expulsión inmediata hasta un castigo de cinco años para poder regresar a Estados Unidos. Un castigo bien severo. A la vez vamos a ver si es factible, si es algo que se puede llevar a cabo. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorca, sin embargo, también ha mencionado la posibilidad de que si una persona regresa tras ser expulsado, podría enfrentar cárcel hasta por 20 años. A las autoridades migratorias les preocupa sobremanera el gran flujo de migrantes que puedan llegar a partir del siguiente miércoles y hay quienes dudan de que esos flujos puedan ser manejados. Creo que no tiene ahorita la capacidad, la autoridad migratoria de Estados Unidos para atender a tantas personas y de manera rápida ver la posibilidad de que esas personas tengan la posibilidad de estar en Estados Unidos. El mensaje de las autoridades migratorias es muy claro. Si un inmigrante llega irregularmente y no puede establecer una base legal para quedarse, será expulsado con o sin título 42. En este momento, la mayor parte de quienes están llegando provienen de países con regímenes dictatoriales. Hay quienes se preguntan qué pasará con ellos si Estados Unidos no los acepta. Porque quienes van escapándose de los países de Nicaragua, Venezuela, Cuba, etc. Están enfrentando situaciones bien severas en sí. Estados Unidos también está considerando acelerar la respuesta a las peticiones de asilo y sacar de los archivos el sistema de remoción expedita, el rápido bálsamo con el que se curaban antes las crisis migratorias. Desde Mission Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV.